Bien, y esa es una tragedia. Casi 10 mil galones de petróleo cayeron al río Cainarachi y a una quebrada cercana. Esto en San Martín, luego de que un camión cisterna se volcara y se derramara pues todo el combustible. En San Martín, un camión cisterna se volcó, pero lo que transportaba no era agua, era petróleo. Este accidente se produjo en el kilómetro 44 en la carretera de Yurimaguas. La cisterna transportaba 8 mil 500 galones. El combustible cayó en una quebrada y en el río Cainarachi, afectando a peces y aves. Especialistas llegaron al lugar para limpiar toda la zona. Hasta el momento continúan con su trabajo, debido a que todo el petróleo se expandió a través del río y puede llegar a las zonas bajas de la selva. Lamentable accidente para el medio ambiente. que es un poquito más grande. Y así,